hola chicas cómo están este pues bienvenidas a este en vivo bienvenidas a este en vivo fíjense que este bueno me voy despertando por así decirlo estaba yo muy desvelado déjenme les cuento que lo sucedido verdad voy a empezar paso por paso para tratar de como hacer clarito todo lo que pasó pero bueno bien les voy a contar primero el paso número uno y luego ya el dos y el tres y a ver si no me revuelvo pero fíjense como ustedes saben a mí la televisora multimedios me invita a hacer un de jurado a un programa que se llama este es show en el show con ernesto chabana y voy y doy mi papel de jurado en ciertos casos me indican de que yo siempre que me invitan al programa y me dicen sé tú hay todos me aparecen que están viendo el vídeo pero no me aparecen los comentarios muy raro pero bueno este entonces les platico un contexto me invitan a multimedios un programa de jurado para un real chicas váyanse las 300 que están aquí en instagram váyanse a facebook live ando muñiz estudios estamos en vivo desde facebook ahí las vemos en facebook sale ahí las esperamos en facebook para que escuchen todo el chisme un certamen sí me invitan de jurado yo voy de jurado súper bien me y a mí me dice la producción que yo tengo que ser como yo soy o sea que no bueno no malo así como tú eres o sea si lo hacen bien los calificas bien si lo hacen mal los calificas mal entonces yo voy a ese programa como luis sabe me acompaña porque luis es una persona que no le gusta salir en televisión pero yo voy y desempeño mi trabajo yo siento que cuando soy estricto o cuando soy duro o cuando critico fuerte como que aparte de que el rating sube yo siento que a la gente le gusta que no sea plano que se ha movido el programa que sea pues que te salgas no de la línea de la cordialidad y que de repente haya chismes y haya líos entonces todo bien cuando termina el programa el productor siempre me dice muy bien hay me encantó o sea súper bien nunca me dice hay qué bueno que fuiste así no simplemente nada más me dice que bien lo hiciste muy bien felicidades excelente total yo a veces yo pregunto me estoy yendo muy me veo mal nuevo bien no sale bajo no tú como tú quieras hacer este lo haces bien así pasó me tomó un reality luego me marcan de la producción y me dicen que se avecina otro reality que se llama este travestísimo que dio mucho éxito el año pasado y me invitan a ser jurado me dicen es como veces lo quiere ser jurado yo les digo pues si otra vez no importa vamos a dejar descansar una semana no inmediatamente se inicia a perfecto dije yo bueno iniciamos travestísimo no las puedes poner porque no me aparecen comentarios me aparecen nada más que están unidas o sea que se van uniendo pero no me aparece el comentario de la persona total me invitan a este reality y yo empiezo muy bien a el primer programa pero ya no eran las conductoras en esta ocasión en los conductores del canal de vestidos de transformismo muy bien al final del reality ernesto chavana que es el conductor del programa me dice titular me dice quiero ponerle un reto porque usted es muy perro para calificar usted que habla mucho entonces quiero ver si como participante también se atreve como a mí ya no me da vergüenza me da nervios como creo que a cualquiera pero no me da vergüenza y creo que entiendo un poquito el manejo de cámaras que voy viendo mi repetición y siento que me vi pioja porque de repente son muchas veces la cámara la actitud tienes que cuidar porque hay público hay jurado hay conductores hay cámaras entonces como que tienes que cuidar todo y a veces es como complicado es estar siguiendo la cámara porque por más que esté cantando yo sé que la que prende el foco pues es la que me está tomando pero de repente quiero hacer un movimiento voy por un lado entonces bueno es complicado total sin problema yo digo saben que este acepto acepto el reto fíjense lo que pasó acepto el reto de que voy a ir como voy a ir como como participante entonces me pongo nervioso y porque yo quería hacer un buen trabajo porque yo sabía que los ojos de muchos iban a estar ahí entonces dije bueno a quien hago entonces yo la verdad no se me da la bailada porque no se me da la bailada porque muchas cosas no se me dan entonces yo me puse a pensar le hablo a regina que es especialista en el transformismo que hizo que lo hice transformar en talía y lo dejó espectacular y digo yo bueno yo quiero este buscar un personaje y entre tantos personajes ella como tiene muchos me dice mira puedes ser fulano sutano merengano me dice cómo ves edit márquez cuando me dice yo escuchaba antes mucho edis márquez y me sé muchas canciones y yo dije wait se me hace super padre pero edith márquez no tiene nada como específico edith márquez es nada más guau 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 y bueno ahí viene el chisme o sea ahí viene lo el dolor lo horrendo que me sucedió y que no estoy de acuerdo fíjense practico una semana donde hubo ensayos en la casa con regina prueba de vestuario no me probó la peluca la peluca no fue tanto de mi agrado no me probó el maquillaje que yo siento que faltaron unos detalles pero es todo eso lo tengo que cuadrar yo con 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 el equipo no con la producción me ponen al último cosa que yo digo bueno este se siente gacho ser de los últimos se siente gacho ser de los últimos porque cuando tú estás porque cuando tú estás cuando tú estás en el programa este te arreglan a mí me citan te arreglan desde temprano el programa empieza a las nueve y media tú estás listo entonces desde las nueve y media hasta la una que me mandaron salir casi doce y media no me acuerdo en qué tanto hora de la mañana pero me mandan salir al final no pasa nada digo se sorteó no sé cómo le hicieron pero yo acepté dije pues bueno ya ya me pusieron al final no pasa nada no las puedo leer chicas porque no las no me aparecen los comentarios aquí viene el problema presentan a todos mandan a comerciales entonces regina se acerca conmigo me acomoda algunas cosas de vestuario y le digo wey estoy nervioso muy nervioso y me dice regina wey tú tranquilo wey o sea tú disfrútalo tú vívelo tú ámalo y yo dije bueno estaba nervioso wey tenía ganas de hacer pipí porque como hacía mucha calor en monterrey estaba tome 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 agua me siento me sentí inflamadito obviamente porque yo no tengo un cuerpo espectacular pero bueno ahorita les voy a contar como el cual fue mi molestia en específico este me le digo me siento incómodo quiero hacer pipí este con todos los trucos de mujer obviamente no puedes hacer del baño tan fácil entonces yo me sentía nervioso me pasan desempeño el papel se los prometo que por más perra o pioja que me haya visto uno cuando está actuando y me comprende tú no sabes cómo te cómo lo estás haciendo en el escenario porque estás nervioso entonces estoy al pendiente de mis movimientos de la arriba del abajo de la cabecita de edith márquez como le hacía de no verme tan papadona de dirigirme para un lado dirigirme para el otro fíjate cuando yo antes salí del escenario volteo y ruby una de las co-conductoras del programa me voltea a ver y me dice te voy a acabar y yo hay que o sea yo en broma verdad pero yo trataba de demostrarle al mundo que estaba seguro que por adentro no estaba estaba nervioso porque era una de las primeras veces que lo hacía salgo desempeño bien el trabajo yo pensé todo el tiempo que miguelito uno del jurado lo habían contratado como para atacarme yo o sea o lo habían invitado porque estaba haciendo muy duro con todos los participantes porque yo estaba viendo atrás todos los participantes y yo dije chingo me va acá él me va a hacer pero la verdad dentro de mí dentro de mí pues yo decía que me puede embufar o acabar porque me veía muy bonita te lo juro que hasta las las transformistas que invitaron luis las imitadoras me decían güey te ves muy bien el mundo que me veía te ves espectacular los camarógrafos me decían güey no sabía que era saldo o sea te ves súper bien güey total gracias a regina también que me ayudó y a todos los trucos bueno ok termina mi participación que nerviosa pioja muy bonito como sea que ustedes la hayan visto que me salió se te se apaga la canción y no me gustó no sé si ya estaba planeado de la producción chicharear una chavana o en qué momento dice chavana pero las reglas cambian y los jurados no te van a calificar te van a calificar las chicas que están atrás o sea las conductoras que hace tiempo una semana dos atrás yo estaba calificando a ver a ver desde ahí yo dije cómo cómo que me van a calificar personas que están paradas atrás que no se les contrató para calificarme punto número uno se les contrató como conductoras y están atrás como conductoras y el jurado es el jurado yo como jurado me hubiera molestado güey si no me dejan calificar a un a una persona no me iba seguro no sé por qué las reglas cambian y luego empieza voy con la primera o sea voy voy nada más compartes nada más para que ustedes entiendan un poquito dónde está el lío y dónde me sentí mal y dónde estoy pensando en en qué va a pasar la el este tiempo termina y empieza a ley nada más ustedes yo no quiero criticar y no quiero que mi boca salgan palabras que luego me vaya a arrepentir pero a ley da que sabe a ley da del transformismo pregunta que sabe a ley da de si lo hago bien o no lo hago bien y me empezó a decir las palabras que yo utilizaba cuando yo estaba de jurado yo le decía tú te se ve pobre porque porque el vestuario para mi gusto en el ambiente gay se dice se ve pobre o sea se ve que no le invertiste se ve que se ve pobre que más me dijo luís recuérdame y cállate yo soy el jurado en qué momento en qué momento todavía ella no me faltó energía todavía yo la veo a ella yo digo ella no sabe ni hablar entonces ella a mí en lo particular sus comentarios o lo que salga de la boca de ella no me interesa porque para mí es una persona que no es jurado para empezar y yo la calificaba bien y la calificaba a veces mal porque lo hacía mal pero yo siento que yo no lo hice mal punto número ella con x luego y luego ruby creo que fue ruby ruby todavía a mí lo que no me gustó y lo que me sentí ofendido es que me me yo nunca trato de meterme con los cuerpos de los demás siempre nunca en todo el certamen yo nunca las les dije que se les veía celulitis nunca les dije que las pompas aguadas nunca les dije que las que las ruby no las traían apretadas nunca me metí con su cuerpo porque no me gusta a mí me invitan a calificar calificar un certamen donde actitud facilidad de palabra aquí ya ya pero el cuerpo porque vas a calificar el cuerpo si para ser una reina de belleza no necesitas estar flaca no estamos quitándonos esos estereotipos hoy en día y dice ruby ese vestido pues yo lo yo lo utilicé perfecto pero ahorita el medio metro que le pusieron de más refiriéndose a que yo estoy espaldona a que yo estoy grandota a que yo estoy gorda ese comentario no me quedó tanto porque dije güey sí estoy espaldona estoy espaldona estoy espaldona nunca se va a comparar mi cuerpo y lo te dice es que este cuerpo de mujer obviamente güey nunca se va a comparar tu cuerpo al mío yo soy un pelado y que tenía sobrepeso y que bajó de peso entonces por más que esté flaca el cuerpo del hombre es cuadrado sí o sea regina es cuadrada también bueno no ella sí tiene silueta pero los hombres somos cuadrados entonces tenemos que buscar algo aquí para que nos levante algo que nos haga cintura y algo que nos haga cadera y que nos dé pompa porque el cuerpo no el cuerpo de ayer si era natural mío no traía ni faja traía pero si traía una capita que me hacía que me las pompitas se me vieran paradas porque con mi cuerpo o sea porque todavía esa ofensa no me llamó tanto la atención como cuando pasa Giselle y me dice de mi barriga güey o sea es que esa barriga no la tiene Edith Márquez como si yo le criticara todo lo falso que tiene ella en su cuerpo como si yo le criticara todo lo falso que ella es como persona la barriga porque se mete con mi barriga con mi peso yo no tengo una barriga plana como ellas porque yo no tengo liposucción todavía yo sí quiero tenerla pero si ellas tienen muchas porque no sé porque no me consta que tengan lipo güey pero yo de Giselle sí sé que tiene sus lipos güey pues tú también tenías panza pero te la quitaste o sea no entiendo por qué se meten con el cuerpo a mí lo que más me enoja y no por mí porque yo soy bien segura yo me levanto la y yo enseño la panza pero qué mensaje le vas a dar a la gordita que se siente que no sé que yo siempre les digo gordas porque son gordas y porque les gusta tragar pero qué mensaje le vamos a dar a una persona que está gorda y que quiere ponerse un vestido así no porque tienes panza no porque te falta medio metro de tela no porque estás gorda o sea qué mensaje le vas a dar a una muchacha a una jovencita o a un niño a un chavo de 18 19 años que quiere ser dedicarse al transformismo y que tiene unos kilos de más o sea porque con el cuerpo güey como si cuando ellas salían en traje de baño que esos las se exponían mucho yo les decía pues se te ve toda la celulitis o se te ve una lonja porque los cuerpos no son perfectos o sea de ninguna ni que o sea porque ya no se dedican al cuerpo al cuerpo al 100% todavía de leida no tengo problema porque yo sé que ella se cuida y tiene un cuerpazo pero porque con el cuerpo pregúntome yo o sea porque empecé a sentir mucho coraje yo desde el principio empecé a sentir mucho coraje pero yo en televisión yo me controlo si ustedes se fijan yo no exploto como con Luis o como no en vivo yo estaba bien controlado por dentro y yo no me dejaba y atacaba no me dejaba pero yo lo que quería hacer en ese momento era decirle a chavana de qué se trata esto chavana de qué se trata de humillarme con estas porque cuando ellas querían participar y la verdad ellas sabían que iba a haber un jurado pero yo no me a mí no me avisaron que ellas iban a ser mi jurado a mí me dijeron en la mesa de jurados es esta con qué afano de qué se trataba eso de humillarme de quererme más ahora entiendo cómo a robertita la han hecho llorar la han hecho de la un plan humillado no me consta porque no lo sé y no lo he visto pero entiendo cómo se siente ella al que todas las arpías la estén devorando wey porque todas me estaban devorando que me faltaba actitud puras tonterías ni si que que la producción me quedó corta mi hija se ve que no saben del tema porque edith márquez es así la verdad la estudié estudié sus shows sus performance edith márquez es pose es rostro es ella con su voz no necesita bailarines no necesita espectáculo que los ha tenido pero ella ella su presencia denota y da para eso en el escenario entonces el día que yo haga lady gaga y haga la interpretación de ayer pues obviamente bajo el ser y no contiene porque le diga que es performance es baile porque a mí me sucedió o me atacaron ayer de esa manera estuvo también extraño porque de alguna manera ellas iban ya preparadas cuando tú estabas de jurado que creo que al final del día yo siempre dicho algo esto es así y sabemos que es así tampoco no es como que hay nos estamos estamos llorando no no sabemos no esto es así así es el programa así es la dinámica lo que yo se me hizo extraño me llamó la atención y no me pareció fue que por ejemplo de ellas todo el tiempo tenían la oportunidad de saber que algo iba a estar de una manera te preparas mentalmente ya no es duro y sabes que el jurado es que es complicado te preparas algo no sabía que venía eso verdad entonces yo creo que ella yo sé que es parte de la dinámica del programa y cuando estamos en un programa cuando aceptamos las reglas del programa y ellos ponen sus reglas pero no que me las cambien en ese momento y ya cuando hice mi performance el programa decide verdad no está ahí y se atiene pero el punto es que ellas también un poco empatía siento yo la verdad yo les tengo una estima a todas son muy cordial yo les tenía yo soy muy cordial con todas en general este y todo el rollo pero sí oye pues es que los tan los tan yo sería un poquito más empático en decir oye por los tapones de esta situación yo sé que no sabía no está preparado yo sé que también a aldo de alguna manera fue duro en su papel de jurado pero ella ya está preparadas para recibir esa crítica no lo era jurado si a ellas las hubieran puesto de jurado pero en ese momento ellas ni siquiera al si les hubieran avisado antes de mi canción ellas mínimo me hubieran observado pero yo las vi que estaban en su rollo ellas estaban bailando porque ya vi el vídeo varias veces y las repeticiones ellas estaban bailando ellas estaban en su rollo ellas no sé no se enfocaron en calificarme ahora siempre que yo emito un juicio yo siempre trato de dar la técnica del sándwich del más menos más no irme directo a la yugular yo yo no no me gustó esa actitud yo ahora entiendo a muchos de las personas que van y se sienten intimidadas por esa bola de arpías que de repente se lanzan a la yugular y te chupan la sangre y te quieren chupar todo no entiendo por qué güey si a mí yo ya había hecho las pases con rubí si yo nunca había quedado mal con giselle porque su respuesta que dio no me gustó en ese momento si yo no había quedado mal con ninguna güey simplemente a me gustó tu papelilla o sea no opines de más o no me gustó pero la verdad se metieron con cosas que a mí en lo particular no me gustaron no me gustó la actitud no me gustó el ambiente del programa y estoy molesto hoy le escribí al productor y le dije qué onda con la siguiente semana no ahorita te digo entonces yo estoy como que molesto con eso mi molestia no es tanto con chabana porque creo que chabana al final le dicen quién va a calificar o no sé si él haya tomado la decisión este no me atrevo a decirle ni a preguntarle porque sé que al final la dinámica del programa es de ellos pero si no me gustaron los comentarios de de esas chicas porque siento que lo hicieron con liosismo y más al meterse con el peso güey digo nada que ver eso no lo debieron de haber hecho y ahora entiendo cómo se sienten las nuevas integrantes que van y se sienten atacadas por toda la bola de arpías y pues si así me lo hacen en vivo imagínate que no bufarán tras camerinos imagínate que no bufarán tras cortes comerciales imagínate que no me bufarán atrás de muchas cosas yo la verdad estoy molesto con todas las chavas y este ni enfrentarlas quiero güey porque no les voy a ganar y porque ellas tienen años ahí en el programa porque ellas se sienten la divina gracia y la gran mayoría yo me quedo con el esfuerzo que di con el esfuerzo que hice con las prácticas que realicé la siguiente semana no sé si quiere estar voy a platicarlo bien con luisa al final de cuentas me gusta el show me gusta el escándalo y no por eso me voy a ofender y tampoco es como que voy a decir este ay no ya no voy a ir no pero simplemente güey si voy a ir y me van a atupir pues dime o quién me va a calificar o quién me va a atupir porque todos los jurados me dieron perdísima todos los jurados me dieron excelente calificación ahora también hay un post en multimedios que ahorita le mandé un mensaje a la que se encarga de hacer los posts en multimedios porque le da la gran ganadora amanda miguel para mí no fue una empate entre amanda miguel y yo no la tienen porque anunciar como la gran ganadora porque si nos vamos a las calificaciones perrísimas todas las máximas fue un empate entre ella amanda miguel o héctor héctor que héctor garza y yo entonces donde queda toda la la fidelidad del programa donde queda todo lo del lo bien del programa donde queda donde queda lo como se dice cuando es algo limpio la ética la no la la transparencia donde queda la transparencia yo no lo veo bien espero que usted yo sé que ustedes tampoco les gustó porque si luís me comentó que en la página de multimedios cuando estaban haciendo eso muchas de nuestras seguidoras empezaron a molestar por la manera en que me cambiaron las reglas a mí al final se los agradezco güey neta que lo que yo hago ahí en el programa lo que yo hago en mi vida en mis cursos y en todo es por ustedes güey por la gente que está conmigo por la gente que me quiere por la gente que se retiene pero el esfuerzo que hacemos nosotros vamos al programa ustedes saben que nosotros los miércoles tenemos trabajo no dormimos o sea venimos prácticamente en vivo porque miramos nosotros volamos de madrugada los miércoles son esfuerzos que se hacen de ir de estar ahí de toda la producción de llegar a la casa a las 23 de la mañana después de tres y media tres y media de después levantarnos no dormir y venimos en vivo al aeropuerto a llegar a trabajar porque ustedes vieron la historia de las maletas que traemos todo el equipo que traemos llega con el curso y hoy terminamos hasta medianoche y mañana volamos otra vez temprano teléfono que llegamos y grabamos entonces es la verdad un gran esfuerzo para los dos estar ahí entonces me gusta y nos gusta y la verdad también es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo todo toda la parte de la proyección pero también yo creo que este no nos pareció esa situación que fue que fue como que de imprevisto que es yo siento que alguna manera sentía algo humillado entonces pues bueno vamos a ver qué sucede en la siguiente semana ya él decidirá yo la verdad siempre producto que yo le doy mi opinión pero él decide porque él es su proyecto en el que está el individual yo nada más le doy mi opinión lo que yo pienso al final del día yo siempre lo que él decía yo lo voy a apoyar fíjate que humillado no me siento porque no me quedé callada porque tuve que decir lo que tuve que decir y porque tuve que enfrentar menos no te sentiste no hay menos jamás yo me voy a sentir menos pero sí oye no me estás dando un lugar un lugar que yo me merezco por ser jurado ex jurado y ahora por ser participante no me tienes porque cuando hago mal un papel imagínate yo con cursos y con mi negocio y con todo no estudié la canción no me la sabía no me preparé en el maquillaje no me preparé en el vestuario y en mi calidad de hecho fue barato piojo y feo bueno bueno piojo y feo me vas a calificar porque yo no puse mi empeño pero cuando puse mi empeño y no nada más lo puse se vio reflejado cuando lo pones y no se ve reflejado pues ahí sí me hiciste el intento pero pues no diste ni una aquí yo creo que se vio y yo todo lo hago por ustedes yo nada más me quedo con que lo hago por ustedes lo hago por nuestro público lo hago porque me vean cosas haciendo cosas diferentes porque siento que de repente nuestra vida es nada más comer y hacer en vivos y hacer muchas cosas muy repetitivas que la verdad siempre salen temas bien padres y bien interesantes pero yo digo voy a hacer algo nuevo algo diferente siento que ya se me nota que ahorita que la sentí entonces yo nada más lo hago por eso y si el siguiente programa voy a participar lo hago porque en el envivo ustedes me pueden ver de manera diferente lo hago porque el maquillaje les gusta lo hago lo hago porque ustedes me ven con vestuarios diferentes este pero ya ahora que le ponga empeño a cuando sé qué clase de gente me va a calificar digo pues para qué si como quiera me van a tupir lo haga bien lo haga mal pues entonces a que me esfuerzo también me pongo a pensar en eso güey pues nada más voy a que me maquillen a que me peguen y sal y salgo y como lo pueda hacer o sea como que me bajan las ganas y el entusiasmo de seguir haciendo las cosas yo estoy en desacuerdo de con esas chicas este espero que que me digan qué onda la siguiente semana yo les voy a estar informando ahorita procedo a descansar porque el curso tenemos curso a las 6 estoy en méxico en ciudad de méxico vamos llegando hace ratito nos dormimos a las 3 y media de la mañana me levanté a las 6 de las 7 de la mañana no me alcancé a bañar ni nada y como yo venía en el avión dije no importa me bañé ayer en la noche entonces atrás me vine este así normal x ahorita nos vamos a ir al al curso y ya o sea ahorita lo que quiero hacer es descansar dos tres horas para poderme ir porque luisa empieza ahorita nuestras chicas gracias a dios montan entonces ya ahorita nada más me relajo descanso para aunque no descanse y no relaje yo siempre traigo muy buena actitud y más para cuando son mis cursos y mis proyectos de que me encanta verlas y conocerlas y recibirlas pero sin duda tengo que descansar muy bien porque fue una semana complicada pero bueno espero que esté en vivo lo reciban con mucho cariño no mi afán no es atacar a nadie simplemente fue decir lo que pasó y no quedarme con nada porque ustedes también lo notaron ustedes también me apoyaron el día de ayer y me lo dijo luis yo estaba actuando y me dijo cuando terminé de actuar me dijo todo muchas seguidores estaban muy molestas diciendo que no que por qué y que porque te pusieron y que te humillaron y que estás estás pues dije voy a hacer un en vivo pero ayer llegué tan tarde subiéndoles las fotos compartiendo sus historias que me etiquetaron que se los agradezco con el alma y con el corazón y este hoy vuelve muy temprano no he grabado tantas historias porque venía como cansado venía en el carro con la boca abierta dormido y ahorita ya me voy a descansar un ratito muchas gracias una gran disculpa porque no las pude leer porque nada más me aparece que nena alba mar y sonia luna joana están conectadas pero nada más me aparece que están conectadas o sea no me aparece que están opinando este voy a ver si terminando el en vivo alcanzo a ver comentarios espero que no me ataquen espero muchas gracias por haber estado aquí las queremos mucho les mandamos muchos besos y al ratito nos vemos a todas las chicas desde que viven en ciudad de méxico que es gracias a ellos tenemos sold out el día de hoy nos vemos al ratito nuestro curso de automaquillaje con toda la actitud y con todas las ganas para aprender a maquillar este rostrazo divino y este en puebla nos vemos el siguiente miércoles el siguiente miércoles vamos a estar en puebla para que todas las que no hayan alcanzado lugar o que no tengan su lugar se comuniquen a aldo muñiz estudio y quieran su lugar 812 906 24 09 es el teléfono donde ustedes se pueden contactar y les pueden dar información del curso para que separen su lugar con sólo 300 pesos 812 906 24 09 y también empezamos clases de estúpidas certificarte como maquillista profesional tenemos un diplomado de nuestra academia en san nicolás de 11 meses donde tú vas a profesionalizar te como maquilladora con tu certificado con validez oficial empezamos en agosto ven con otros en academia hay una clase muestra que es totalmente gratis para conocer nuestras instalaciones para que tomes una clase gratis y veas cómo se desarrolla el programa comunícate también al 812 906 24 09 pide tu clase muestra gratis y ahí mismo mónica te va a dar toda la atención para que tú diles sabes que quiero conocer la academia y claro que nosotros encantados de recibir a todas las chicas que quieran conocer nuestros salones nuestras clases y hasta si quieres una clase te la regalamos para que vayas y la disfrutes para que te enamores para que salgas convencida de que el producto que ofrecemos nosotros es un producto de excelente calidad y te vas a enamorar porque es una profesión tan bonita que te reditúa muy fácil porque siempre hasta en pandemia hay gente que necesita maquillarse y hay gente que le gusta y que le encanta entonces besos abrazos y nos vemos este viernes al perdón por los pausos publicitarios este viernes en a la madre en la obra en el foro 13 ahí las esperamos a los últimos padres y más está en la obra donde estoy yo soy el padre pedro pablo yo soy la madre maría maría y algo le sucede al padre pedro pablo donde la madre maría esté involucrada si tú quieres descubrir que es este viernes en el foro 3 está en el centro de monterrey ahí está ubicado es un espacio muy padre donde vas a ver de cerquitas y vas a disfrutar de esta padrísima puesta en escena a la amor acabándose la obra y acabándose este proyecto que tengo del travestísimo ya quiero descansar nos vamos de vacaciones ya no ya quiero descansar ya no quiero estar ahorita en proyectos televisivos mi imagen se está quemando que no ya quiero descansar porque tenemos trabajo de lunes a domingo tenemos mucho trabajo y a veces es muy cansado pero todo vale la pena les mandamos muchos besos muchas bendiciones saludos y espérenme pronto en la casa de los famosos